Viaje a la Luna. En esta simulación veremos, como la tercera fase del cohete Apolo, a 229 kilómetros sobre la superficie terrestre, llega hasta la Luna y regresa, sólo con el vector de velocidad inicial apropiado de 10,9 kilómetros por segundo, que es ligeramente menor a la velocidad de escape de la Tierra a esa altura. Las distancias y los astros mantienen las proporciones reales, y el tiempo se acelera o decelera para apreciar bien cada secuencia. Aunque la astrodinámica fundamental, es la misma que en las misiones Apolo de la NASA, hemos simplificado ciertos parámetros, por ejemplo en la realidad el plano de la órbita lunar está inclinado aproximadamente 5 grados, con respecto al plano de la órbita terrestre alrededor del Sol, pero aquí la inclinación es cero etc. De todos modos el concepto es el mismo, acelerar en órbita un cuerpo, en la cara opuesta de la Tierra a la Luna, para que éste alcance una órbita lo suficientemente excéntrica, que corte con la trayectoria de la Luna a su paso, con la velocidad suficiente para poder rodearla, sin estrellarse contra su superficie, gracias a la aceleración de la gravedad lunar. En este ejemplo el tiempo de llegada a la Luna desde la Tierra es de 3,6 días, aquí representados en unos minutos. Al final veremos dos vistas generales, una que muestra cómo varían las órbitas y otra que muestra la clásica trayectoria en forma de lazo, que por ejemplo aparece dibujada en la insignia de la misión del Apolo 8. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.